amigos qué tal bienvenidos a otro vídeo en esta ocasión en compañía de mis niños vamos a preparar este rico y delicioso ceviche de salchicha es una receta muy fácil muy práctica pero sobre todo delicioso además que los niños disfrutan ayudando en la cocina espero les guste y se animen también a pasar un rato agradable en compañía de sus niños preparando esta rica y deliciosa receta y sin más que decir los dejo disfrutando del vídeo los ingredientes y las cantidades estarán apareciendo arribita de la pantalla hola amigos para esta receta vamos a necesitar tomate, pepino, salchicha, huevo de limón, cilantro y cebolla en un recipiente vamos a mezclar todos los ingredientes tengo una cuchara ahorita primero vamos a ir poniendo la salchicha vamos a poner la salchicha en el contenedor la salchicha ya la picamos en cuadritos pequeños con el resto de todos los ingredientes, el jitomate vamos a poner el jitomate que también ya picamos en cuadritos y también vamos a necesitar el pepino que también ya lo picamos en cuadritos y lo vamos a ir poniendo en el recipiente y por último vamos a poner el cilantro y la cebolla con mucho cuidado todo sin miedo como podrán ver es una receta muy fácil que los niños pueden ayudar en ella y ponemos el jugo de limón y el clamato y ahora lo vamos a mezclar así, yo te enseño y lo vamos a mezclar bien que todo se integre vamos a agregar un poquito de sal y un poquito de pimienta pimienta molida ¿quién es ese? no, ese no, ese yo y un poquito de sal sal es al gusto y una vez listo nuestro ceviche de salchichas voy a ir preparando las tostadas aquí tengo dos tostadas y voy a ponerles un poquito de mayonesa la verdad que la mayonesa le da un sabor muy delicioso se los recomiendo pero si no les gusta pueden omitirlo voy a ir poniendo un poquito de la ensalada y así vamos a ir preparando nuestras tostadas y así quedaron nuestras ricas y deliciosas tostadas de ceviche como se podrán dar cuenta es una receta muy fácil, muy práctica pero sobre todo deliciosa espero que les guste y si es así no se olviden darme sus deditos arriba ayudarme a compartir este video y si no están suscritos al canal les invito a suscribirse y si no están sus��를 pienso que se les hagan y si tiene que darle soles un poquito de ol mlm y alacen alacen burbu blanco kit y alacen 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 alacen